Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Maravita para los que no me conocen y para los que me conocen, también. El día de hoy vamos a jugar en un juego que yo inventé con algunos refranes chilenos. Obviamente los juegos no son de una persona. Así que para esto traigo a una prima muy querida que ya ustedes... ¡Oye, no! Que ya ustedes la conocen porque ha salido ya en dos videos de mi canal. ¡Ella es Edrey! Bueno, Edrey, mi prima, va a participar en este juego. Y obviamente quien pierda tiene que tener un reto. Un reto demasiado extremo. Primeramente, Edrey tiene que enviar saludos a esas personas que comentaron en el video. ¡Hola, amigos! Hola, amigos, ¿cómo están? Hola. Hola, Ambre. Yo también les saludo. ¡Hola! El video de hoy va a tratar de adivinar el significado del refrán chileno. Producción ha preguntado algunos refranes, obviamente, chilenos y su significado. Producción nos va a decir a nosotras esos refranes y nosotros vamos a tener que adivinar el significado. Quédense hasta el final porque quien pierda va a tener un reto extremo. Y si quieren saber de qué se trata, síganlo viendo. Es como quitarle el foto a la jeringa. Es como quitarle el foto... ¡Ah, ya le creo que entendí! O sea, es como... No, ya va. Es como quitarle el foto a la jeringa. O sea, es como quitarle algo que de verdad le hace falta a eso. No. Ya las jeringas se ponen en el ponte. No. Es porque si le quitáis el foto a la jeringa, no sirve. No. Que están evadiendo responsabilidades. Mojarse el potito. ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé que es marisco! No. Se está mojando el foto. ¡Ay, vale! De verdad que no entiendo nada. Es como... Como los patos, ¿no? Que son sin frío. No. Que se están metiendo en algo. Yo no... Yo no quiero. Averiguador. No. Brollero. Petío. Sapo. No. Hablachento. Tramollero. Si te dicen mojad un poquito el fotito, es para que des tu opinión, ya que no la quieres dar para no quedar mal con otra persona. Ya, no entendí. ¿Sí entendí? No, no entendí todavía. No, no entendí. Soy más cagado que palo de gallinero. O sea, que es miedoso. O sea, que es miedoso. No, no. No, no. Cagado significa que es verga. Pichirre. La diodre. La diodre. Punto el rey, cero punto Eymar. Tienes menos ritmo que una gotera. ¿Qué no sabe bailar? La diodre. Hay más. Está más recorrida que la ruta 68. Maracá. Está más buena que el pan con chancho. que esta buena no ya se que esta explota de buena osea que esta solita a las 2 3 a 2 si un chileno te dice que tienes que chicotear los caracoles chicotear los caracoles los caracoles son de colores chicotear los caracoles yo estoy viendo chicotear los caracoles osea que tienes que hacer las cosas rápidas tienes que chicotear los caracoles que significa chicotear tampoco usar roma y nato es chileno me cayo como patada en la guata ya yo se que me cayo muy duro pesado si te dije me cayo muy sorprendente pero si a Yoli esta mal pelado el chancho ah yo se que esta mal pelado que lo pelaron mas ah 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 que no que no que la cagaste no que la cagaste mal pelado mal pelado el chancho es cuando esta mal repartida mal repartido arte cuando hay una torta esta mal pelado el chancho la torta esta mal pelada estas mas fuerte que amor de madre ah yo se obviamente esta muy fuerte osea que el amor de madre es tan grande y tan fuerte que esa persona esta mas fuerte que eso pero en que sentido tiene mucho cobre fuertes fortachones una pista yo te digo vergación esta fuerte esta necia si vergación tiene violino o leymar o leymar o leymar soy mas duro que espalda de supermercado yo que no le gusta dar cobre que esta gordo que esta gordo no cuando esta es bucuo esta es duro ahhhh yo se verdad que la espalda eso es aguacate cuando te dan una opinión te quieren hacer cambiar tu opinión pero vos no queres asi de verdad ellos son arreplao es cuando una persona no quiere cambiar su opinión eso es lo que dije yo si una persona verdad es demasiado terca no ella se confio vos deja que se me coma la seco no confiao esa es la palabra confiao esta mas helado que candado espon osea que tiene mucho frio osea 6 a 3 no eso no es posible ya saliste con el chancho al hombro pero ya alguien me explica que es chancho cochino puerco un cochino ahhh un cochino y si te lo pones en el hombro saliste cochino por todas partes no 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 que ya saliste vos a decir eso y que no era asi si es asi si es si es si es si es se refiere cuando una persona miente o manipula para salir de un apieto no tiene que ver con lo que dijiste no no tiene que ver con lo que dijiste no no te calentí el mate que es mate mate como no tiene la tuya mate no no mate es cierto de car no te calentí el mate que me la cabeza como asi osea que no te de mala vida por algo 7 a 3 cuanto que este este va a ser el ultimo pero igual cigarros ya tengo remedio pero vamos a hacer otro para que esta divertido porque igual ya perdiste no hay caracol que no tenga vuelta osea obviamente no hay apartamento que no tenga piso o algo obvio o algo obvio hace referencia a que todo el mundo llega al momento de pagar las consecuencias de su edad eso es caro un poco para arriba se le cae a salir cada chancho con su estatua osea que cada chancho llega a su tiempo osea obviamente perdió eso bueno amigos hasta aqui queda juego y como vieron perdí el rey me tiene que poner un reto mio y lo tengo que cumplir por ser perdedora y no poder alivinar el signo invitado de los refraes chicos el reto de Imar lo voy a hacer yo y consiste a que yo lo voy a preparar algo malo y asi lo tengo que comer lo primero voy a hacer esto pobrecita es muy querido estoy... vinagre hola tipo amigo amigos la camara se descargó pero aqui estamos vamos seguimos con vainilla dulce con pimienta ay que cuidado uuuuy muchachos me mataron con el estomago la guata que sucedio con la camara que estaba grabando antes se descargó uy tiene huevo huele horrible si ustedes no pudieran oler esta asquerosidad que yo no se no se no se no se es posible bueno amigos no vamos a despedir no se olviden suscribirse y seguirnos en el link que le vamos a dejar acá en el link osea presión que iba a decir no hoy me siguen a mi instagram y al instagram de la youtuber obviamente like le tienen que dar muchos like nos vemos en un próximo video y les mandamos un beso hasta casa y el beso nos vemos en un próximo video y les mandamos un beso hasta casa chau 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 chau